La rama es con nieve Ah que chafa Esta muy congelada Y pega cero No se que hay tan facil Las peliculas se ven mas facil Ya ves hay mas y mas nieve Y menos y menos y menos camino Y menos y menos y menos gente Y el chupacabras nezelandeses anda por ahi entonces Esta por donde esta el camino Esta muy comenzada no se puede ver ya El camino El camino Heee ¡Suscríbete al canal!